aquí venía ¿se puede ver la pantalla? sí se ve en sí la parte de hoy también va a ser un poquito más cortita voy a abarcar justo antes de la regresión en línea múltiple para que no estés a lo tanto así que probablemente el laboratorio dure dure menos tiempo bueno el lunes vimos lo que son las pruebas de hipótesis para los sistemadores recordemos que este beta 0 es una constante es tal que de esta manera y como ya habíamos visto otra vez beta 0 sería el intercepto en la función y beta 1 sería la pendiente ¿cómo lo veamos? lo veamos de esta manera así esto sería beta 0 vamos a leer el beta y esta de acá la pendiente es beta 1 esto en un modelo lineal simple ya como les decía en un múltiple es imposible visualizarlo entonces en dado estos y que ya obtuvimos como o sea los mejores sistemadores la tarea al final no se las puse porque se me pasó la verdad se me olvidó pero o sea después de haber yo creo que se las voy a encargar para el siguiente viernes el lunes no voy a verla porque estoy puente pero vean más o menos así es como se obtenía los mejores el estimador para el parámetro dado esto ¿y qué significa SXX y SXY? pues aquí se los puse igualmente que son sumatorias más que nada así es como lo íbamos obteniendo y también importante que se puede representar así el beta burrito 1 que tanto la coherencia y la varianza deben ser ambas o muestrales o los finales bueno dado lo que ya vimos representamos cómo pueden cómo pueden hacer una prueba de hipótesis donde normalmente esto de aquí es una prueba para si beta 0 es igual a 0 y usamos esta cola muchas veces más que nada de igual forma este es el que más se usa beta 1 igual a 0 lo que queremos saber es si esa variable si esa variable asignada a este parámetro es significativa como ya les había repetido anteriormente si nosotros queremos probar si hay discriminación en cierta área decimos bueno vamos a suponer que no hay si yo caigo en la región de rechazo por lo cual me dices que esta variable es diferente de 0 por lo cual si es significativa entonces si hay discriminación estas son maneras como les decía anteriormente donde ustedes pueden probar con números si hay discriminación porque somos economistas entonces bueno me gusta considerarme economista a pesar de que todavía no estoy graduado pero somos futuros economistas entonces usamos mucho lo que es la lógica y también la matemática o sea tienen que ir combinación de los dos entonces uno puede decir no es que no sé una nueva empresa dice no en mi empresa no hay discriminación tratamos a todos por iguales y dices ok te creo pero cuál es la evidencia y él te dice no es que por ejemplo hay muchas mujeres que tienen que tienen un buen sueldo y no sé qué y no sé qué entonces dices bueno tal vez sí tal vez no pero también hay muchos hombres igual entonces ¿cómo lo haces? con los datos o sea los datos es más complicado que te mientan o sea obviamente puede haber errores sí pero es más acertero entonces dices bueno supongamos que tengo varias personas todos tienen el mismo currículo mismo año de estudios misma facultad todo igual ¿qué es lo único que cambia? el género uno es hombre otro es mujer entonces ¿quién de ellos gana más? obviamente como estamos hablando de matemáticas no hay muchas cosas que se pueden medir algo que no se puede medir por ejemplo en una persona vamos a ver chica Ricardo ¿estás ahí? sí por ejemplo imagínate dos personas son mismo género mismo nivel de estudios mismo currículum todo es igual pero una persona gana más salario que otro ¿por qué? ¿cómo podrías explicarlo? si tienen la misma capacidad el mismo año de estudios la misma carrera incluso misma generación iba a los dos mismo lugar todo es igual ¿por qué uno puede tener más salario que otro? a lo mejor uno es más flojo que otro esa podría ser una Daniel ¿otra razón que se te puede ocurrir? a lo mejor uno es no sé inspira más confianza que otro o es más proactivo también puede ser el físico entonces aquí sí ya estaríamos hablando como de discriminación de si una persona no sé de test blanca gana más que una de test morena entonces dices todos los demás es igual nada más eso cambia entonces ahí sí ya podríamos hablar que hay discriminación es otra forma ¿Patty? no lo primero que pensé también fue la apariencia pero a lo mejor de que las oportunidades o sea el ciclo digo ¿cómo decirlo? el círculo social en el que estén exactamente es lo que quería que dijeran lo más común en México que es pues que yo conozco a alguien y otra persona no de hecho sobre eso le había comentado al doctor Luna que se necesitaba para ser embajado y me dijo conocer a alguien y yo ah pues bueno gracias entonces sí son cosas que no no se pueden medir tal cual con una variable dices lo de la test o sea lo de la apariencia si dices uno si es test blanca cero si es test morena o uno si es hombre cero si es mujer o sea para venirlo pero ya como dice Patty el círculo social ¿cómo puedes medir a quién conoces? entonces esto ¿a dónde se va todo eso? esas cosas que son imposibles de medir se van aquí al error entonces todas estas variables de acá son iguales pero aún así otro puede ganar más sueldo que alguien más por esto las variables no observadas o el error que se puede decir el doctor Moreno en eco1 les va a decir que es variables no observadas ya con el doctor Luna sí volvemos a manejar de que pues el error y las pruebas de hipótesis que tenemos y los intervalos de confianza que siguen siendo los mismos es estimador esto no sé cómo se llama pero es el de las tablas el número de tablas por desviación estándar ahora vamos inferencias respecto a parámetros nosotros a veces nos vamos a encontrar algo así ojo no va a venir tal cual de esta manera pero qué quiere decir por ejemplo vamos al pain yo quiero saber en este caso son son coeficientes así que tal vez no aplica tanto pero yo quiero suponer por ejemplo cuando quiero ver si hay rendimientos constantes a escala qué es lo que haría digo para que haya rendimientos constantes a escala vamos a suponer que se hace así o sea que los beta tienen que sumar uno entonces yo digo quiero saber si hay rendimientos constantes a escala o cosas de ese estilo qué es lo que tengo que achicar bueno yo no no conozco los verdaderos valores de beta entonces uso los estimadores aquí en este ejemplo vamos a suponer que ambas a son iguales a uno aquí está o sea yo supongo que a sub cero y a sub uno es igual a uno y quiero saber si la suma de los dos beta es igual a uno entonces yo quiero probar esto ahora no sé quiero probar si el valor de beta por decir así es tres veces mayor que el valor de beta cero entonces aquí yo pongo tres y aquí yo pongo pues uno igual entonces esto debería ser igual a cuatro beta cero digamos o cuatro beta beta uno es un ejemplo de que quiero saber que son mayores a cuatro o menores a cuatro en sí en esto se basa esta prueba de hipótesis en ver alguna combinación de las betas multiplicado por un exponente y que sea igual a un valor el más común que pueden ver es este que digo bueno quiero saber si los dos son si la suma de los dos son iguales a uno y si no lo son pues digo bueno que sean diferentes mayores o iguales a uno en eso se basa esta prueba y pues vamos a ver es una hipótesis para esto tal cual lo vimos ahorita entonces tenemos la hipótesis nula de que el valor theta theta que sería en este caso en nuestro pequeño ejemplo que pusimos theta pues es uno entonces queremos saber si theta es igual a la hipótesis nula la hipótesis nula es que sea uno otra vez entonces que tipo de pruebas tenemos el de la cola superior cola inferior y dos colas con sus respectivas regiones de rechazo entonces tenemos el estadístico de prueba o el t calculada o sea este de aquí este de acá y este de acá son la t calculada y la vamos a ver de esa manera que es igual que los demás estadísticos es el estimador el estimador ¿cuál es el estimador? bueno aquí aquí es donde lo puse el estimador es este de aquí sería el estimador de beta por A más el estimador de beta sub 1 o sea beta sub 1 por A1 o sea la suma de estos es mi estimador el estimador menos la hipótesis nula ¿cuál es la hipótesis nula? el de acá que supongamos que es 1 todo eso entre la varianza del estimador vean ¿cómo saco la varianza? en sí para sacar la varianza yo tengo que aplicarle a esto de aquí var o sea aplicarle la función varianza que en sí tendríamos si yo quiero hacer eso tendríamos como que visto de manera resumida la varianza de este que sería A0 al cuadrado lo saco al cuadrado aquí está el cuadrado más la varianza de beta gorrito sub 0 beta gorrito sub 0 no sé si lo recuerdan pero su varianza era esto multiplicado por sigma o S más varianza de este de aquí que saco la A1 al cuadrado es esta por la varianza de beta 1 que esto era SXX multiplicado no lo acuerdo muy bien cuál era pero el chiste es que si yo le aplico varianza a todo esto de acá este de aquí y aplico álgebra me va a dar exactamente esto de acá multiplicado por la S nada más que la S ya como muchas la tienen se la saco factor común ya ojo aquí pongo S porque estoy suponiendo que la varianza es desconocida si fuera conocida voy a usar sigma ahorita más adelante explico eso pero si se confunden un poco en si aquí puse K para no ponerlo aquí en el centro pero el si esta K se obtiene al sacarle la varianza a todo esto y aplicar álgebra así o sea sencillo ya el álgebra sin lo complicado porque tienes que hacer varias correcciones unas leyes de varianzas y multiplicaciones factores comunes un poco más complicado el chiste es que entiendan esto de aquí qué significa esto o sea qué tipo qué significa y cómo lo podemos aplicar porque muchas veces en un libro puede venir a ver dada esto cuál es la no sé pon la probabilidad de la hipótesis nula entonces el problema es significar ya tienes cuál es la hipótesis nula pero necesitas saber para qué prueba es entonces dices bueno es para esta prueba y qué significa esa prueba el ejemplo simple es que la suma de estos dos sea en uno no sé como los rendimientos constantes a escala por decir así ojo que sí se puede aplicar para rendimientos constantes a escala vamos a suponer que beta 1 por x x asterisco está saliendo x asterisco 1 donde x asterisco 1 es igual al logaritmo de las x entonces si yo aplico un poco de algebra este como se está multiplicando significa que aquí estaba a la potencia entonces si estaba a la potencia ambos son potencias y puedo comprobar rendimientos constantes a escala pues es un pequeño ejemplo nada más el chiste es que volviendo otra vez repitiendo que esto es lo que entiendo qué significa esto en matrices es donde puede ser más común ver o sea digo yo quiero saber si la suma de todos los coeficientes es igual a 1 entonces hacemos una prueba parecida a esta pero con matrices o digo quiero saber si supongamos que tengo varias betas 5 betas quiero saber si beta 3 y beta 4 si se suma es 1 en este caso vamos a voy a tener otros voy a copiar esto acá algo más o menos así aquí vamos a ponerle un 2 aquí un 3 o sea tengo varios betas o un modelo múltiple entonces yo quiero saber si la suma de este más este es igual a 1 entonces qué debo hacer para comprobarlo bueno debo hacer que el coeficiente de este vamos a ponerlo en rojo el coeficiente de este sea 1 el de este sea 0 el de este sea 0 y el de este sea 1 también y esto sería una matriz una matriz de 1 0 0 1 una matriz de 4 por 1 entonces esto es más como un valor en matrices que digo bueno quiero saber si estos dos suman 1 entonces sería una prueba parecida a esta nada más que con más variables y en uno de estos casos la A con un subíndice es 0 y en la otra es 1 entonces así yo ya pruebo si la suma de estos es igual a 1 pero bueno ya como que explicado esto vamos con el intervalo pues el intervalo sigue siendo casi igual dice yo quiero saber un intervalo para el verdadero valor teta con este nivel de confianza quiero saber cuál es la verdadera suma de estos con un nivel de confianza 1 menos alfa que normalmente 1 menos alfa va a ser igual a un 95% es lo más común de usar por ende alfa va a ser igual a un 5% tenemos otra vez el parámetro cuál es el parámetro es este de aquí por el número de tablas por la por la desviación estándar que ese es el estimador de sigma y la k es todo esto que sería la varianza del estimador de momento con esto dudas ayerim ricardo daniel todo bien daniel tú que tal por mi igual todo bien por el momento ok entonces continuamos ahora dado lo anterior o sea para esto vamos a usar lo anterior vamos a predecir algún valor particular para y para mi variable dependiente entonces ¿cómo vamos a empezar? bueno de lo anterior vamos a usar de nuevo predecir algún valor de x dado ojo muy importante dado algún valor de predecir un valor de y perdón dado un valor de x vamos a recordar el modelo anterior ¿cómo era el modelo? tenemos que y gorrito es igual a beta gorrito sub 0 más beta gorrito sub 1 por las x ¿sí? entonces tenemos lo anterior tenemos esto de aquí entonces tienen algunas semejanzas nada más que aquí error de dedo ahí está tenemos algunas semejanzas con esto tenemos una variable gorrito otra variable gorrito tenemos la beta tenemos la beta beta sub 0 gorrito y tenemos beta sub 1 gorrito beta sub 1 gorrito por lo cual tenemos que hacer unas pequeñas modificaciones por decir así unas igualaciones para hacerlo igual vamos a suponer bueno no suponer vamos a a tener que yeta gorrito o y gorrito perdón es igual a teta gorrito 1 es igual a a sub 0 y x asterisco es igual a a sub 1 ¿qué es x asterisco? no es el logaritmo como viene el ejemplo no x asterisco es algún valor de x ya dado o sea es para ya no poner x ni poner xy o sea x ya es igual a alguna constante es por ejemplo yo quiero saber cuál va a ser tu salario aproximado por decir así una predicción de tu salario dado que tus años de estudio son 15 años o sea 15 años de que primaria secundaria así hasta universidad así es como se maneja normalmente 15 años de estudio es lo que tienes entonces x asterisco ya es algún valor constante o sea algún valor ya dado de de x entonces ya que tenemos esto de aquí vamos a sustituir por decir así o cambiar la fórmula entonces tenemos esto de acá entonces predecimos algún valor de de y dado un valor se movió aquí está dado algún valor de x un valor específico para x asterisco aquí no estoy del todo seguro si lo correcto sería poner y o y gorrito creo que es como que podríamos decir que es más una interpretación del lenguaje bueno si es un poco un poco de estadística pero creo que lo más adecuado sería poner y ya que y gorrito es más que nada el valor predicho un valor esperado la esperanza entonces sería predecir una cosa es predecir un valor de y y este ya es el valor o estimar un valor de y y este ya es el valor estimado es un poquito diferente pero bueno en sí la ecuación es esta o sea yo quiero saber cuánto va a ser y o sea la esperanza de y o y gorrito dado algún valor de x y bueno tenemos unas pruebas de hipótesis aquí la tenemos este es el verdadero valor por decir así y tenemos esto de acá entonces la hipótesis nula es que y sea igual a algún valor x y tenemos igual la cola superior la cola inferior y dos colas y este estadístico de prueba con n menos dos grados de libertad y esto de acá ¿de dónde sale este de aquí? bueno de todo esto de acá de este de acá si yo aplico que a sub cero es igual a uno y que a sub uno es igual a x asterisco si yo todo lo de abajo le aplico álgebra dado esto se va a llevar a este de aquí hasta acá la demostración no se lo voy a poner porque está muy larga de hecho nunca lo había demostrado hasta ayer estaba diciendo a ver esto es más o menos así y dije no pues si cuadra al menos esto cuadra entonces ya lo demás supongo que es casi igual y sería ahora esta es la nueva acá entonces tenemos este estadístico de prueba ahora esta prueba o sea esta hipótesis no se usa tanto no no lo he llegado a usar mucho este es el que sí se usa el intervalo de confianza dices ahora yo tengo 15 años de estudio entonces dices bueno dado tus 15 años de estudio yo voy a estimar que ganas entre no sé 15 y 20 por decir así un intervalo en algo más o menos visto entonces eso es lo que sí se usa un intervalo de confianza para y con un nivel de 1 menos alfa de confianza tenemos otra vez el estimador que esto sería prácticamente este aquí o la esperanza de y dado algún valor de x el número de tablas y la varianza del estimador que sería ese recuerden ese ponemos cuando sigma es desconocido y este y también podríamos decir esto y gorrito es igual a la esperanza de y dado algún valor de x básicamente eso la esperanza de y dado un valor específico para x y su intervalo de confianza es el que más usa vean que es casi lo mismo que lo que vimos anteriormente solo que para valores específicos ahora como ya lo mencioné ahorita a sub 0 es igual a 1 y a sub 1 es algún valor ya de x dado entonces aquí yo puedo sacar mi intervalo de predicción dices bueno yo voy a tener que está entre estos valores cuando x es igual a tal valor específico antes de todo eso dudas es un poquito casi lo parecido pero no así marcelo alexis pati oye nada más una pregunta este subtema ¿cuál es? o sea déjamelo chico aquí traigo el cuaderno pero ese obviamente es el 10 pero el 11 perdón pero es son dos uno es este inferencias respecto a parámetros es antes del 11.10 es este de aquí que estamos viendo en la pantalla es el 11.7 más o menos nada más que en el libro viene un poquito diferente nada más que me dio un poquito flujo de escribir en el libro este de aquí y no viene ¿qué es lo que viene? este de acá es lo que cambia nada más o sea yo se los estoy poniendo así para no sé supongo que más sencillo pero es la diferencia en el 11.7 creo que casi al final es este de aquí nada más que o sea el único cambio es esta para acá 11.7 siento que me estoy adelantando mucho el profe pero por eso no quiero no lo voy a ver todo el capítulo y este de aquí tal cual no viene no viene la prueba de esta pero igual viene en el 11.7 o sea viene en el estadístico y este estos dos vienen en el 11.6 eso sí los dos vienen juntos y pues ya gracias ahora muy importante la nota todos los estadísticos vistos anteriormente son T de Estude ok pero tienen que checar que son para observaciones donde se desconoce sigma cuadrada donde se desconoce la varianza real la varianza poblacional y por eso usamos su estimador S cuadrada en caso de que la varianza poblacional sea conocida debemos usar el estadístico Z esto lo mencionó Patti la clase pasada no recuerdo cuándo fue no sé bueno me lo comentó pero fue una clase y lo había checado y sí o sea cuando la varianza es conocida se debe hacer un estadístico Z con la que la región de rechazo va a cambiar entre comillas como cambia en sí cambiamos todas las T por Z en vez de poner Z calculada y T calculada de T calculada y T tablas vamos a poner Z y ya y el estadístico en sí van a ser los mismos valores nada más que con Z y obviamente al buscarlo en tablas o en la aplicación de probabilidad ya va a ser diferente también y básicamente es eso otra cosa Patti cuando cuando tenemos un T de Student con o sea digamos que la varianza es desconocida por decir así y la pero la muestra asciende a 1000 digamos muy grande según lo que me comentó el doctor es indiferente si uso una T de Student o una Z ya que la T de Student tiende a una función Z cuando la N es muy grande así que va a ser indiferente digamos que el error van a ser unos pequeños números en las decimales o sea digamos cuando es 1000 pero van a ser 10 números después del punto los diferentes o sea van a ser casi iguales un pequeñísimo error así que cuando tiende grande ¿sí? Ay puedes volverlo a repetir o sea cuando la muestra asciende y la variante es desconocida o como era o sea cuando tenemos un estadístico T ya sea que la variante es desconocida o no cuando la muestra se hace muy grande es indiferente si usamos T o Z lo más común es usar Z pero es es indiferente así que pues ya que si no usan una aplicación en el teléfono pueden usar Z fácilmente ya cuando la muestra se hace grande les digo o sea si tienen una muestra de 1000 van a ser aquí 998 grados de libertad van a ser muchos entonces digamos que Z les va a salir 1.1 no sé y muchos números más iguales nada más que aquí les va a salir 7 y con la T les van a salir los números los mismos números pero acá va a salir no sé 6 algo así va a ser la diferencia cuando la muestra es muy grande o sea tiende tiende a ser iguales cuando la muestra se hace muy grande cuando tiende a ser infinita entonces va a ser indiferente yo les recomendaría más usar el estadístico Z ya cuando la muestra es muy grande es lo más común que siempre se ve ahora vamos a ver la correlación ¿alguien recuerda que era la correlación cuando vieron el capítulo creo que fue no sé si es el 4 o el 5 en probabilidad ¿Marcelo? no sé si lo recuerdas no yo la verdad no lo recuerdo ok no te preocupes Ayerin ¿te acuerdas? no Alexis no tampoco ok no se preocupen la correlación es un poco relacionada con la covarianza en sí con la correlación nosotros queremos saber si Y y X son independientes o no bien la covarianza nos dice cuál es la relación entre las dos pero depende de las unidades ¿a qué quiero decir? si las unidades están en millones la covarianza va a estar en millones entonces dices voy a comparar no sé el precio del jamón que está en pesos o sea en unidades con el precio de los autos que está en millones entonces dices ahí las covarianzas uno me va a salir siete millones y el otro me va a salir tres entonces uno podría decir ah pues estos están más relacionados porque es más grande pero no es que las unidades son diferentes eso con la covarianza el coeficiente de correlación elimina las unidades y ya me lo deja en esto es el coeficiente de error o el de correlación va a ser de esta manera va a ser menor o sea va a ser en este rango no puede ser mayor a uno si puede ser uno con el correlación perfecta pero va a ser va a estar en este en este rango entonces así es como se definía es la covarianza de la x y la y entre sus respectivas desviaciones estándar o si quieren poner las varianzas y luego la raíz también es válido entonces ya que estamos en este en esta regresión lineal nosotros queremos saber si las x y las y son en realidad independientes o no lo son pero ¿cómo lo hacemos? ¿cómo estimamos esto? uno podría decir encuentro la covarianza de x y las y y las covarianzas de estas pero las y dependen de las x entonces en la fórmula entonces al aplicar la covarianza podríamos decir que si están relacionadas y cometer un pequeño error entonces no es muy recomendado ya que empezamos por el supuesto de que están relacionados entonces si seguimos ese supuesto van a decir ah no si están relacionados ¿qué hacemos? tenemos que obtener el estimador de la correlación este se define como r y está definido así que es sxy entre la raíz de sxx por syy y bueno ¿cómo se definen todas estas? que a lo mejor todavía no se acostumbran mucho a ellas así son sumatorias más que nada como tipo de esperanzas por decirlo de alguna manera básicamente es esto o sea este de aquí dividido entre la raíz de estas de abajo entonces dado el coeficiente de correlación si nosotros aplicamos un poco de álgebra se puede convertir a esto ¿por qué se puede convertir? bueno recordemos que beta 1 borrito si mal no recuerdo es igual a sxy entre sxx nada más que aquí no están al cuadrado o sea aquí no están en raíz perdón entonces aplicamos un poquito de álgebra lo voy a explicar así muy leve tenemos este de aquí que está a la raíz si yo lo multiplico por el mismo o sea por otra vez la raíz me va a dar este de acá ya sin raíz pero como no puedo modificarlo lo que multiplique tengo que dividir este se puso acá arriba y más o menos ahí se va aplicando y el syy también se podía convertir el chiste es que se hace un poco de álgebra y en base a esto yo puedo obtener este de aquí entonces vean estas técnicas la de arriba y la de abajo o sea sxx y sxy van a ser técnicamente varianzas por decirlo así uno va a ser casi la covarianza y otro casi la varianza ¿por qué digo casi? porque son estos de aquí pero si para lograr hacer covarianzas y varianzas se tienen que dividir entre n-1 o entre n ¿cuál va a ser el truco? el truco es que son positivas estas dos entonces ¿dónde encontramos el signo? ¿por qué? porque para el signo es para ro si yo quiero saber si se relaciona negativamente o positivamente bueno el signo lo va a tener beta 1 esto si es importante el doctor me lo mencionó el estimador beta 1 ¿de dónde sale beta 1? déjenmelo aquí está esto de aquí el estimador beta gorrito 1 puede ser usado como la correlación no es la correlación exacta obviamente pero su signo va a coincidir con el signo de la correlación entonces podríamos decir entre comillas que el estimador beta gorrito 1 es la correlación de la x y la y o el cómo se relacionan que dices bueno si te resulta un poco obvio ya cuando lo piensas dices si este es negativo significa que cuando aumenten las x las y van a disminuir ok y eso es lo mismo que me dice la correlación si la correlación es negativa significa que si aumenta uno la otra baja entonces así es como lo correlacionamos nada más que el doctor una vez te hace una pregunta y tú puedes estar bien pero te dice seguro y después te dice por qué y te hace dudar bastante entonces dado esto esta formulita que aplicamos ojo estas dos fórmulas las pueden tener porque digamos que en el examen no sé cómo se los vaya a poner el doctor si les pone una base de datos como a mí entonces ya pueden obtener tanto este de aquí como este de acá pero si se los hace en examen en escrito o sea con hojas nada más les va a dar por ejemplo les puede dar solo estas dos las dos X pero no les no les va a llegar a dar no les va a llegar a dar esta de acá entonces te va a decir no sé cuál es la R entonces va a estar muy complicado que si no que si no se saben las dos fórmulas obviamente es muy complicado sabérselas pero teniendo las anotadas es más sencillo entonces si digamos no les da esta de rojo la S de YY ¿cómo obtengo la R? ah pues la obtengo de esta manera y ya o puede ser al revés que si se las de y obtengan esta de acá son varias fórmulas de obtenerla pero bueno continuando dado que el signo de R lo va a definir beta gorrito 1 esta hipótesis la hipótesis nula de que rojo sea igual a 0 o de que la correlación sea igual a 0 es igual que la hipótesis nula de que beta 1 sea igual a 0 y recordemos que esta hipótesis o esta prueba ya la hemos visto antes pero vamos a ponerla una prueba de hipótesis para rojo para saber si las variables son independientes aquí estamos que la hipótesis nula de que rojo sea igual a 0 es igual a la hipótesis nula de que beta 1 sea igual a 0 por lo cual hacemos la prueba para beta 1 tenemos la cola superior la inferior y sus respectivas regiones de rechazo y tenemos el estadístico otra vez es el estimador menos el valor de la hipótesis nula de 0 entre la varianza muy importante esto es para cuando es igual a 0 ¿si? hay una fórmula no se las puse pero viene igualmente en el libro en la en el 11.8 viene una fórmula para para p sub 0 nada más que ese estadístico es mucho más largo y complicado ¿se puede usar? no recuerdo del todo porque si lo llegamos a ver es que a veces al doctor el doctor Vinicio a veces me pudo haber preguntado algo y yo ni en cuenta de qué es lo que me preguntó no he checado los exámenes pasados de este tema así que no sabría si ponerles cuando la hipótesis es así de que roce igual a un valor exacto puede ser igual a punto 1 a menos punto 2 cosas de ese estilo pero no sabría decirles igual se los puedo poner igual bien en el libro es nada más compiar el estadístico de prueba y las regiones de rechazo y ya es casi lo mismo que aquí pero es que si está un poquito más largo el estadístico pero bueno esto es solo para saber si es igual a 0 entonces muchas veces se usa este y dice no es diferente de 0 por lo cual sigue en relación o a veces quiero saber si en realidad es menor a 0 y son negativos o si es mayor a 0 y son positivos y esta es la prueba para 2 grados n menos 2 grados de libertad recordemos que estos n menos 2 grados de libertad se van a aplicar para t tablas o sea yo al estar buscando el estadístico t tablas el número t tablas voy a buscar en columnas grados de libertad n menos 2 por decir así ojo vean déjenme borro todo estas dos diapositivas son casi casi las mismas casi las mismas vean no cambia casi nada que es lo que cambia el estadístico de prueba porque hay dos formas de hacer esta prueba uno es con este valor con este estadístico y otra es con este de acá porque es necesario tener los dos les vuelvo a decir imaginen que está el problema y les pregunta si están correlacionadas o si su correlación es negativa o positiva si entonces digamos que nada más vieron esto y dicen oh bueno voy a hacer la prueba pero en el problema no viene beta entonces ¿cómo le van a hacer? dicen no 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 es imposible por decir así o de alguna razón pero no me la sé aquí es donde entra este de acá si el problema no viene beta pero si viene r entonces aquí usan este estadístico de pruebas y este sería la t calculada nada más se sustituye si vean este depende de r que r es esta de aquí y ya dicen la r es igual a punto 4 entonces ya sustituyen y toman el estadístico o digamos que por el contrario se aprendieron este pero en la prueba nada más viene beta o sea dicen el valor de beta 1 es 3 haz la prueba de hipótesis para ver si la relación es 0 cosas de ese estilo pues aquí está el más común va a ser con este no estoy casi seguro pero es bueno tener los dos es bueno tener ahí las fórmulas anotadas ojo quiero que chequen las o sea vean estas estos estadísticos estas pruebas las ecuaciones más que nada y chequen si están bien porque son apuntes o sea todo yo lo voy sacando mis apuntes porque en el libro como viene un poco técnico si también le batallé entonces a lo mejor lo pasé todo en mi cuaderno y ahí va a ser los apuntes ¿por qué? porque por ejemplo yo tenía un error en el capítulo 10 y Paulina no está presente pero Paulina lo hizo anotar entonces ese es un punto para Paulina y también eso es una disculpa para ustedes por haberme equivocado en eso pero chequen o sea ya si tienen un error ya recuerden que es un punto extra para ustedes si me llegan a corregir en algo y pues también significa que ya o sea si llegan a notar un error significa que si ya pueden ya dominan mejor la materia porque dicen muchas veces digo o sea sobre todo cuando no presto atención en la clase no encuentro errores porque pues ni presto atención no sé ni que estamos viendo pero ya digo oye esto no sé si está mal me pongo a dudar digo creo que sí está mal y ya checo, checo, checo digo no está mal o a veces creo que está mal y checo, checo digo no, sí está bien pero al menos ya el dudar eso es ya expresión de que vas dominando un poquito más el tema ahora vamos a obtener el estadístico r cuadrada este estadístico se conoce como el coeficiente de determinación bueno antes de esto ¿dudas con lo anterior? Mauricio no sé si lo llegaste a escuchar Pati Alexis no voy llegando entonces no alcancé a escuchar la verdad ok entonces Daniel Alexis Pati ¿qué tal lo haces? por llevarle todo está correcto ¿está bien? entonces vamos de nuevo con el estadístico r este se conoce como coeficiente de determinación o r cuadrada ¿sí? y este es tal que se lo define así ¿cómo lo obtenemos esto? bueno recordamos un poco se puede obtener recordando un poquito como es la r este de aquí y si yo le aplico álgebra o sea elevarla al cuadrado o sea todo esto al cuadrado y le voy aplicando un poco de álgebra yo puedo obtener simplemente simplemente este de aquí este que voy a encerrar en el cuadradito y recordemos que s s s o sea los motores de errores al cuadrado es tal que esto entonces ¿qué significa esto? bueno todo esto es la proporción de la variación total en las y que es explicado por la variable x ¿sí? digamos que las y estas varían tanto por ciento o sea tanto cantidad la r cuadrada siempre va a ser menor a 1 o igual a 1 en su defecto me va a explicar cuál es la proporción que es explicada por las y entonces yo digo no o sea la variación total es tal cosa entonces ah bueno toda la variación explicada por las y es esto ¿sí? entonces vean en sí estoy viendo los errores entre la variación de las y si esto es muy grande la r cuadrada va a ser muy pequeña significa que la mayoría de la variación de las y se da por el error lo que significa que mi x no explica mucho las variaciones de las y entonces ahí ya podemos ver de que si es un buen modelo o no más o menos en sí define básicamente esto la proporción de la variación total de las y que es explicada por las x así es como se define tal cual en el libro y si se usa un poquito más en ya en el 11.10 que es ya cuando estamos viendo matrices y un poquito más adelante ahí les quiero pedir que si no recuerdan mucho cómo se usan las matrices lo chequen un tantito antes de la siguiente clase va a ser el siguiente viernes porque pues hay hay puente el lunes y ya más o menos lo vean y también así les voy a encargar un lab yo creo que para el viernes y ya pueden ver ahí más o menos cómo 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 es el capítulo tengo que ver hasta dónde llega el doctor creo que su examen parcial va a ser hasta este capítulo porque bueno el 12 no estoy seguro el 12 es muy simple necesito ver qué tanto hace el doctor si hoy si ve si ve mañana todo el 11 no me decía que hay que ponerle un poquito más de de prisa pero hay que checar de momento esto es lo que vamos a ver en el laboratorio el siguiente vamos a ver el de regresión lineal múltiple pero de momento tienen alguna duda mayerín ricardo mauricio todo bien daniel alexis pati creo que no igual creo que todo bien ok si no hay más dudas entonces pues sería todo la rotación chavos ya podemos retirarse meten a la grabación ah y otra vez el lunes no el puente mucho gusto no 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 Gracias.